El grupo operativo H2 Olive Tree del GDR Serranía Suroeste Sevillana ha mejorado la gestión de las aguas residuales de la industria de la aceituna. Teresa Benítez es la gerente. Los datos extraídos apuntan a la viabilidad del uso de aguas residuales para el riego por goteo, aumentando incluso el calibre del fruto y la productividad del olivar. Una iniciativa fruto del líder y del grupo operativo. La metodología líder es una revolución. Ha proporcionado a las zonas rurales una nueva manera de abordar retos y desafíos. La metodología líder es una de las zonas rurales.